Bueno, después de decir que cuando uno está bailando así, con los brazos en alto y con las manos, así, de chile a subir, todo el mal pero, todo el estrés, todo el miedo, aquí muchachos, pero es lo mejor que vamos a comer de los soldantes, sin suya libremente, y aparte huele mucho más chingón, y aparte trae imágenes completas, Y apagó el momento especial, y vamos a estar haciendo esta noche, y como algunos se hacen los domingos, pues nos invitamos a que dejen las bases muchachos, que dejen la mano, y que las bases de los mero, que dejen la vida, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!